La revista Rolling Stone destaca el papel de Peso Pluma en la renovación del género de los corridos tumbados, resaltando su enfoque distintivo que lo diferencia de muchos artistas del pasado. En lugar de adherirse al estilo tradicional de los cantantes de música mexicana, Peso Pluma ha adoptado un enfoque más urbano y moderno, utilizando zapatillas de deporte y gorras de béisbol de alta gama, en lugar de los accesorios típicos como botas de vaquero y sombreros. Además de su estilo visual único, Peso Pluma ha desarrollado un peinado idiosincrásico inspirado en los años 80 tan distintivo que ha comenzado a ser imitado por niños en México, quienes solicitan el corte de Peso Pluma. Esta singularidad contribuye a su imagen como un audaz embajador de los corridos tumbados, desafiando las normas establecidas del género y atrayendo la atención de una nueva generación de oyentes. En sus propias palabras, Peso Pluma expresa su orgullo por representar su identidad cultural y por ser pionero en diversas áreas dentro del género musical. Afirma su satisfacción por poder mostrar sus raíces y ser el primero en hacer muchas cosas, lo que refleja su compromiso con la autenticidad y la innovación en su carrera artística. ¡Suscríbete al canal!